Dedos, López manda mensaje a la afición previo al juego contra Toluca FC. El equipo de Santos Laguna buscará regresar al camino de la victoria en casa en el torneo Clausura 2023, enfrentando en condición de local ante los Diablos Rojos del Toluca en el partido pendiente de la jornada 7. Con la mira puesta en el juego ante los mexiquenses, el defensor Raúl, Dedos, López expresó en entrevista para las redes sociales del club, la importancia de que la afición se haga sentir en el estadio TSM. La afición sabe hacer del estadio Corona una fortaleza guerrera. Lo que viví como jugador visitante siempre fue difícil, principalmente por el apoyo de los aficionados, entonces invitarlos a que vengan y a que nos sigan apoyando, comentó. Además, el zaguero mexicano admitió la tarea que tiene Santos Laguna de mejorar tanto en la defensiva como en la ofensiva para lograr mejores resultados en el reciente torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Hay que seguir mejorando partido a partido. Frente Atlético de San Luis nos faltó contundencia, no concretamos, pero también mejorar en la parte defensiva, mantener el cero atrás, porque en todos los encuentros tenemos muchas opciones de gol, de claro. Por otro lado, Ayrton Preciado, del Santos Laguna, es rechazado por el Emelec de Ecuador. Ayrton Preciado, jugador ecuatoriano que recientemente quedó desligado de Santos Laguna, fue rechazado por el Emelec de Ecuador. El jugador, quien buscó su salida del equipo lagunero al no encontrar lugar debido a sus constantes lesiones, no entró en planes del conjunto azul. Y es que si bien hace algunas semanas el equipo ecuatoriano había mostrado cierto interés en Ayrton, finalmente, el jugador no vestirá el jersey del Emelec, pues de acuerdo a medios de aquel país, José Pilegui, presidente del ya mencionado club, le habría cerrado la puerta mundialista en Qatar 2022. Las constantes lesiones del jugador sudamericano habrían sido el factor principal para que el Emelec tomara la decisión de no fichar a la hora ex-antista, pues la garantía de ver minutos con regularidad de parte de Ayrton es mínima, pues el jugador no ha podido recuperarse al 100% de las lesiones que lo han amenazado durante su carrera. Mientras tanto, Ayrton Preciado deberá seguir buscando equipo, pues además del Emelec se le había vinculado con el Barcelona de Guayaquil, sin embargo, el rumor se fue apagando poco a poco y de momento se desconoce el futuro del jugador sudamericano.